Tanto importa la imagen exterior como muchísimo la interior. Y para eso, la clase de hoy nos la va a impartir nuestra queridísima colaboradora, co-conductora Liz Orozco, con esos consejitos tan lindos, pegadores, llegadores. Muchas gracias, Grecia. Pues vámonos de lleno, quiero hacerlo muy de amigas, no sin datos científicos ni nada por ahí. Lo que pasa es que cuando pensamos en la autoestima, en automático se nos viene amor a sí mismo, el amor a sí mismo, la definición que nos dieron en la secundaria. Pero de repente hay que rascarle un poquito más porque es algo que va fluctuando en las diferentes etapas y a veces hasta de un día a otro puede haber bajones, ¿no? Entonces hay que procurar echarle toda la galleta y controlar el diálogo interno que nos decimos a nosotras mismas para tener cierta estabilidad y basar nuestra autoestima en cosas reales, en cosas permanentes sobre nuestra personalidad. Entonces, además de ser el amor propio, porque ciertamente lo es, el verdadero valor de la autoestima radica no solo en que nos hace sentir mejor, sino en que nos ayuda a vivir mejor y responder a las exigencias de la vida con mayor ingenio y de forma asertiva. La autoestima es la valoración que hacemos de nosotros mismos sobre la base de sensaciones y experiencias que hemos incorporado en nuestro camino. Pero más aún, la autoestima también es una capacidad de experimentar la vida de una forma consciente de nuestro potencial y como toda capacidad se puede desarrollar, es aquí lo importante, ¿no? Volvemos al punto de que realmente el valor está en vigilar nuestros pensamientos, vigilar el diálogo interno que nos decimos a nosotros mismos. Creo que como mujeres en general, a veces las peores jueces somos nosotras. En realidad el resto de la gente no está concentrado en nuestros detallitos, ni viéndonos el defecto ni nada. Eres tú misma la que a través de toda la experiencia de tu vida has tomado como verdades ciertas creencias que tú desarrollaste sobre ti o que igual te pudieron haber inculcado en tu núcleo cercano que es tu familia, tu escuela, tus amigos, pero realmente siempre va a haber una forma de mejorar la autoestima, siempre va a haber un camino para que tú te sientas mejor, para que veas todo el potencial que hay en ti porque ciertamente todos somos especiales, todos tenemos dones únicos que nos dio el Padre. Entonces hay que aprender a descubrirlos, darles un lugar en tu vida, a saberte valiosa, ingeniosa, creativa y a entender que realmente eres tú y nadie más que tú quien puede crear la realidad que merece. Y para ello la autoestima es una base fundamental. Entonces encontré ahorita de repente unas formas de mejorar la autoestima porque lo importante es reconocer que cada día es una oportunidad para reinventarse y ser una mejor versión del ayer. Entonces hay que ser gentiles y más tolerantes con nosotros mismas y que nuestro esfuerzo diario logre convertir estos factores en nuevos hábitos que nos hagan mejores seres humanos. Entonces aquí van ocho factores. El primero que va muy relacionado con lo que había comentado es sustituir nuestros pensamientos negativos por positivos porque necesitamos invertir lo que nos parece mal para que podamos crear realidades. Cuando te dices a ti misma no soy suficientemente buena recuérdate que siempre vas a ser merecedora de lo mejor. Cuando te dices nada me sale bien recuerda esos momentos donde te sentiste exitosa alguna vez y reconoce que eres exitosa cuando te lo propones. También algo que es súper importante es no generalizar porque a veces de una experiencia negativa nos hacemos así el mar en un vaso de agua y es padre aceptar que has tenido tus errores pero que ellos no tienen por qué convertirse o marcarte de por vida. O sea si tuviste una relación fallida o algo así no tiene que determinar que el resto de tus relaciones no va a ser una buena opción para ti. Aprende a confiar en el proceso de la vida, en los errores que tuviste. No los veas así, vealos como experiencia y rescata el aprendizaje porque al final del día todo ese acúmulo de aprendizajes que vas sacando es lo que te va a hacer una persona más fuerte. Entonces también hay que concentrarnos en lo bueno porque todos tenemos algo bueno por lo cual sentirnos orgullosas. Hace rato decía que hay que apreciar los dones y dedicar tiempo a hacer lo que nos hace sentir valiosas. También está padre tener por ahí una lista de recursos no sé, la canción que te pone de buenas, el libro o echarle la llamadita a la amiga que siempre te va a sacar una sonrisa, cuando el día se ponga un poco triste necesitas tener esa lista de recursos para salirte de ese estado emocional que solo te va a enganchar más. También dale un lugar a tus logros, digo todos tenemos algo por qué sentirnos orgullosos entonces de repente uno lo subestima y desde afuera te ven y dicen wow, esta niña hizo esto y esto por sus propios medios y tú estás como que es que no sé qué hacer y estás en tu rollo mental de que pobrecita, no, nada de pobrecita aprende a reconocer todo el éxito, todos los pequeños logros que haces día a día. Otra cosa que es súper importante para rescatar y fortalecer la autoestima es no estarnos comparando, no estarnos comparando con qué bueno, típico que todos queremos un poquito de lo que nos falta o sea, la china quiere ser lacia, la gorda flaca, la chaparra alta o sea, eso es ley, pero hay que detectar cuando estarnos comparando realmente nos mete en un estado de ánimo pues muy depresivo y hay que salirnos de ahí considerando que todas tenemos virtudes y defectos y hay que aprender a jugar con nuestras fortalezas.